Este es el día que hizo el Señor y nos vamos a ir gozosos, amén, amén. Yo le invito a que abra su Biblia, no muy lejos, en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Génesis está al principio de la Biblia, capítulo 12, vamos a comenzar a leer desde el versículo 10 en adelante. Bien, vamos a dar lectura. Dice así, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mi mujer. Una mujer, perdón, una mujer de hermoso aspecto. Vieron que los hombres por ahí no se dan ni cuenta de la mujer que tienen al lado. Y este Abraham andaba a saber hace cuándo que estaba casado y ahora se venía a dar cuenta que tenía una mujer hermosa. Entonces le dice, me di cuenta que sos, la verdad que estás muy linda. Y le dice, me di cuenta que sos una mujer muy hermosa. Y dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es hermosa, ¿no? Y me van a matar, me van a matar para robarte. Entonces le dice en el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era en gran manera hermosa. ¿Vieron? Siempre otros hombres se dan cuenta que somos hermosas. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, toma a tu mujer y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Hay otras versiones que lo explican un poco mejor. Entonces dice que Faraón le dijo, no, 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 agarra a tu mujer, tus cosas, tus animales y te vas, te me vas de acá. ¿Sí? Se enojó en gran manera. Bueno, yo tengo esa versión que leí recién, la busqué un poquito apurada porque me olvidé, me olvidé la Biblia. Qué cosa, ¿no? Pero yo tengo acá desmenuzado en versículos, en otra versión que es lenguaje actual. Empieza diciendo que en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto. Y dice que es donde vivió como extranjero. La versión que leímos recién dice que él moró en la tierra de Egipto. Pero en esta versión dice que él vivió como un extranjero. Todos sabemos que es un extranjero, ¿no? ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es alguien que no pertenece a esta tierra, que es de otro lado. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, debemos tener en cuenta que somos extranjeros. Y usted me va a decir, ¿cómo extranjeros? Si yo nací acá en Argentina, yo nací acá en Neuquén, ¿no? Yo no soy extranjera. Pero nosotros somos extranjeros porque estamos de pasada. Estamos de pasada en este mundo. Les voy a invitar que busquen en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice así, Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué nos dice acá en Pedro? Nos dice que nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de pasada sobre esta tierra, sobre este mundo, ¿sí? Porque es el Señor que tiene una morada preparada para nosotros. ¿Y qué nos dice que tenemos que hacer en esta tierra que no es nuestra y que estamos de pasada? Dice en el versículo 12, Manténganse entre los incrédulos con una conducta ejemplar. ¿Sí? Nos está aconsejando. Y dice que aunque ellos digan cosas de nosotros, ¿sí? Que al contrario ellos observen en nosotros buenas obras. Ese es el consejo que nos da a nosotros los cristianos en este mundo en el que estamos de paso. Ahora vamos a estudiar un poquito qué hizo Abraham en una tierra donde él fue extranjero y donde parece que no había leído Pedro. Abraham se encontraba en una tierra extranjera y lejos de hacer esto, se comportó de otra manera. ¿Sí? ¿Qué actitud tomó Abraham en la tierra de Egipto? Yo acá hice unos puntitos, por ahí el que toma nota, el que quiera anotar, puede anotar ahí punto número uno. Abraham especuló, hizo suposiciones. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el versículo 11 del libro de Génesis, capítulo 12. Dice, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es tu esposa, matémoslo. Entonces podremos tomarla. ¿Los egipcios habían dicho eso? ¿Alguien le había dicho que iban a hacer eso? Entonces acá podemos ver que Abraham sacó sus propias conclusiones. ¿No? Antes de ir a Egipto, él hizo suposiciones. Entonces él dijo, no, vamos a ir allá, encima esta que es re linda, me la van a sacar. Y empezó a sacar sus propias conclusiones. ¿No? Pero nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con las suposiciones. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con lo que suponemos. No, yo supongo que es así. Nos cuesta por ahí no hacerlo. Sacamos nuestras propias conclusiones. No, aquel debe ser así por tal y cual cosa. ¿No? Es como que sacamos nuestras propias conclusiones. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de nosotros con las cosas que suponemos? Ahí los invito a que vayamos a Job 3.25. Por ahí, si quiere anotarlo para no distraernos tanto. Todos conocemos la vida de Job. ¿Sí? Una persona correcta, recta, delante del Señor. Una persona que amaba al Señor, que honraba a Dios. Y que también era muy rico, dice, en posesiones. Él tenía muchos animales. Él tenía muchas riquezas. Pero hubo algo que hizo Job que estuvo mal. Y es suponer. Dice que ellos como familia se reunían, hacían comidas grandes, ¿no? Y tenían muchos animales donde sacrificaban y comían y tenían esas comidas. Entonces, después de que duraban todas esas fiestas que él hacía, él rendía sacrificios al Señor. Y le pedía perdón por si acaso sus hijos pecaran contra él. Entonces, es como quien dice, él abría el parálogo antes de tiempo. Como quien dijo, bueno, antes que el Señor me castigue, le pido perdón. ¿No? Entonces, fíjese que él mismo dice, en Job 3.25, lo que más temía, me sobrevino. Lo que más me asustaba, eso sucedió. Por eso yo no tengo que especular. Por eso yo no tengo que sacar suposiciones. No, porque ya veo que me va a ir mal. Sí, tengo una entrevista de trabajo, pero la verdad es que estoy tan nerviosa que me va a ir mal, no me va a dar el trabajo. Yo mismo estoy declarando, yo mismo estoy suponiendo lo que no es todavía. Con Job pasó lo mismo. Él suponía que sus hijos podían pecar, que podían blasfemar contra Dios. Y como es un pecado terrible, él antes, antes de que suceda eso, ya pedía perdón. El Señor nos pide a nosotros otra actitud, no suponer. Él nos pide que seamos como David. Cuando David fue ungido rey, los filisteos se enteraron. Y dijeron, no, no, este no, lo vamos ahí, vamos a hacerle guerra. Y David nos dijo, uy, vienen los filisteos. Yo supongo que acá nos destruyen. No. Acá, no, él no dio lugar a pensamientos que hagan que él empiece a especular o a suponer cosas que todavía no sucedían. En Primera de Crónicas 14.10 dice, Entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Lejos de especular o de sacar sus propias conclusiones, él consultó al Señor. Señor, ante esta situación, ¿qué tengo que hacer? Y están los filisteos, están enojados, vienen a atacarnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Decime vos. ¿Cómo me ves vos para pelear? Él le consultó al Señor. Él no hizo suposiciones. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y hoy parece chiste, porque lo tomamos como chiste, porque decimos que está la tóxica o el tóxico, ¿no? ¿Qué hace la tóxica o el tóxico? ¿Saca conclusiones? ¿Supone? ¿No? No, porque del trabajo a la casa vos tardás tanto. ¿Dónde estuviste esos 20 minutos de más? Yo supongo que estuviste, no sé, por allá. Y sacamos conclusiones que nos generan una historia terrible en nuestra cabeza. Pero está bien dicho tóxico, porque eso termina siendo tóxico para nuestra mente. Y cada vez se ve en noviazgos más jóvenes. Esa toxicidad de pensar y suponer cosas que no son. Y no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Seguro que por esto. Seguro que por lo otro. Y sacan conclusiones que no son. Creamos historias que no existen. Abraham creó toda una historia que todavía no existía. Podría ser así o no, pero lejos de consultarle al Señor, si se diera esa situación, ¿qué podía hacer? Él solito nomás ideó un plan. Él dijo, yo no, yo me la voy a arreglar. Acá si llega a pasar esto, voy a hacer un plan. ¿No? Entonces, dijimos que el punto número uno, Abraham especuló, él hizo suposiciones que no eran. Punto número dos. Abraham mintió. Usted dirá, vos me estás hablando del mismo Abraham, el padre de la fe, ese Abraham, ese Abraham. Ese Abraham. Pero estamos hablando, yo no sé si están viendo, que es Abraham. Presta atención. Un tip. Dice, así que por favor diles, dice en el 13, que eres mi hermana. Eso le pidió Abraham a su esposa. Diles que eres mi hermana. Entonces, me perdonarán la vida y me traerán, me traerá bien, ¿sí? A mí, a mi vida. Va a ser, para mí, beneficio va a ser que vos mientas. Eso le pidió Abraham a su esposa. Le dijo, vamos a mentir. Vos vas a decir que sos mi hermana. Yo también voy a mantener esa mentira. Para que no suceda lo que él había especulado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la mentira? Todos conocemos, ¿no? En Proverbios 6, 16 y 17, si bien empieza el Proverbio diciendo que seis o siete cosas son las que el Señor detesta y las empieza como a nombrar, una de ellas dice que es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, el Señor la detesta. En otras versiones dice, la odia. ¿Sí? A él no le gusta la mentira. Y Abraham mintió. Y Sarai mintió. En Juan 8, 44 dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Yo cuando mis hijos por ahí me mienten en algo, yo les digo, de tu cama, y voy, no está hecha. ¿Quién es el padre de la mentira? ¡Ay, mamá! ¿No? Pero yo les digo, ¿quién es el padre de la mentira? O cuando le digo, Andrés, ¿cocinaste? Sí, sí, sí. ¿Quién es el padre de la mentira? Aún en las pequeñas cosas como esas, nosotros debemos enseñar a no mentir. No, una mentirita piadosa. Eso no es una mentira. Hermano, la mentira es mentira. No querramos disfrazarla. La mentira es mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Eso lo dice la palabra. Dice lo que leímos recién en Juan 8, que por lo general lo hacemos, ¿sí? Para cumplir nuestros propios deseos, ¿sí? Carnales. Entonces, en el caso de Abraham, a él le convenía mentir para preservar su vida, ¿no? Para que no lo mataran. Ahora, ¿cuándo mentimos nosotros? Porque usted me dirá, bueno, pero una cosa es una mentira. Sí, qué sé yo. Él era casado y dijo que era la hermana. Es una terrible mentira. Yo no miento. Yo le invito a que vayamos a Primera de Juan 1.6. Y acá vamos a ver si somos mentirosos o no. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. Y no practicamos la verdad. O sea que no hace falta que yo me cree toda una historia y que invente todo un trama, una drama ahí, un drama, ¿no? No hace falta. Con que yo diga, no, pero si yo voy a la iglesia y estoy bien. Voy una vez al mes, pero estoy bien. No hace falta, porque la palabra dice que si nosotros no andamos en la verdad, no hacemos el bien, estamos mintiendo. Si nosotros andamos en tinieblas, pero decimos que andamos bien con el Señor. Sí, no, yo estoy bien. Viví una vida de pecado, pero estoy bien. Estoy mintiendo. ¿Qué nos dice Jesús? En Juan 8, 31, 32, dice, Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otro versículo dice que, es muy conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Si yo no estoy en comunión con Jesús, no estoy en verdad, no ando en la verdad. Si yo no permanezco en él, lejos estoy de practicar la verdad. Está muy relacionado con lo que decíamos recién. Si yo no permanezco en él, y digo que estoy bien, estoy mintiendo. Porque él es la verdad, ¿sí? Y es él el que nos hace libres. Por eso, no tiene que haber ni siquiera una mentirita piadosa en nosotros. La mentira no tiene que estar en nuestra vida. Yo he conocido personas que pareciera que es natural mentir. Es como que les sale la mentira así, muy natural, ¿no? Porque a veces cuando nosotros no tenemos esa revelación, aún en las pequeñas cosas, es como que se naturaliza en nosotros mentir. Entonces nos acostumbramos a mentir en todo. No, llegué tarde porque se me pasó el cole, y capaz que estaba re dormida. ¿No? Entonces son cosas que parecieran insignificantes. Pero es una mentira. Y no podemos disfrazarla, no podemos decir, no, no es mentir, no es mentir, eso no es mentir. Es obviar la verdad, como dicen algunos. No, 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 es mentir. Es mentir. Entonces dijimos, punto número uno, Abraham especuló, ¿sí? Hizo suposiciones. Punto número dos, él mintió. Estamos hablando de Abraham. 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 Punto número tres, dice que Abraham quedó al descubierto. Eso lo podemos ver en el versículo 18. Dice así que el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo severamente. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Por qué me hiciste pecar? Porque cayó un castigo sobre el faraón. Dice que una plaga muy fuerte atacó la vida de el faraón. Y era a causa de esto, a causa de esta mentira. Entonces le dice, le dice faraón a Abraham, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste desde un principio? ¿No? Capaz que si le hubiese dicho desde un principio, no hubiese pasado nada de lo que él pensaba que iba a pasar. Y acá, pudimos ir a la palabra en Jeremías 17.10, que dice así el Señor. Pero yo, el Señor, esta es una versión traducción actual, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Él es el único que disierne los pensamientos y el corazón de las personas. Pero nosotros, a veces, queremos ponernos en el lugar de Dios y decir, no, porque él debe sentir tal cosa. O, no, aquello seguro que pensó que yo, ¿no? Es algo cotidiano, se nos da de manera cotidiana. Pero el Señor dice que es Él, el que escudrina nuestro corazón y las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Por eso debemos tener cuidado con sacar conclusiones, porque sacar conclusiones nos va a llevar probablemente a mentir. Pero sostener una mentira no va a durar mucho tiempo, porque la palabra también dice que todo queda al descubierto. ¿Sí? En Lucas 12, 2 y 3, dice que nada hay que no haya de ser revelado, ni oculto, que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad, se oirá en la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde una azotea, dice. Va a ser expuesto. No esperemos a quedar expuestos. No lleguemos a esa instancia de suponer tanto que nos lleva a mentir, porque sostener esa mentira nos va a hacer mal. Dentro de este punto, yo notaba algo que me llamó la atención, ¿no? Faraón teme a Dios, dice. O sea, yo le puse en el punto de decir, Faraón teme a Dios, porque supo que a través del pecado este, era la plaga, ¿no? El castigo que tenía. Entonces le dijo, agarrá tus cosas, tu mujer, y andate. Yo no quiero pecarle. Le dijo, me hiciste pecar. Por tu causa, por tu mentira, ¿por qué no me lo dijiste antes? Entonces yo puse en este punto, Faraón teme a Dios, y lo puse como un signo de pregunta, ¿más que habrá? O sea, en ese momento, Faraón temía a Dios más que habrá. Estamos hablando con respecto a esta situación de mentira que él sostenía. ¿Saben que muchas veces nosotros, los hijos del Señor, no tenemos temor de Dios? ¿Tienen más miedo otras personas, como brujos, hechiceros, que nosotros? ¿Sabe qué dice su palabra? Que aún los demonios tiemblan. Pero yo me mando una mentira que no me tiemblan ni los pelos, ¿no? ¿Por qué si hasta los demonios tiemblan porque reconocen quién es el Señor, nosotros a veces no tenemos temor de Dios? Reconocemos nuestra actitud, reconocemos que por ahí nos falta, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que dejar. Pero como que al no tener temor de Dios, yo, mi condición sigue siendo igual. No cambio. Recién decíamos que Abraham fue extranjero en Egipto, ¿sí? No era de Egipto. Y qué era lo que decíamos en Pedro, que debíamos mantener una actitud, una postura, que debo un ejemplo, ¿no? En una tierra extranjera. A veces no nos pasa. ¿Y qué pasa? A veces la gente del mundo nos dice, pero vos no sos cristiano. No, pero ¿a qué no es cristiano? Quedamos expuestos, quedamos mal. Porque la gente del mundo reconoce que yo debería tener una conducta que refleje al Señor, pero pareciera que uno no lo ve de esa manera. Entonces, ahí podemos ver que hasta otras personas tienen más temor que nosotros. Y yo he escuchado, ¿no? Personas que te dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia, todavía no es mi tiempo, porque cuando yo vaya voy a tener que ser intachable. Como con temor, ¿no? Como diciendo, no, no, porque si yo no voy a poder mantener eso, entonces prefiero como mantenerme lejito de Dios. Algo así, ¿no? ¿Nunca escuché eso? Si aún los demonios tiemblan delante del Señor, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso no le conocemos? ¿Acaso Orán no conocía al Señor? Vamos a ir al último punto, que es donde Faraón lo deja ir. Dice en el versículo 20, entonces el Faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio, junto con su esposa y con todas sus pertenencias. Si bien Abraham falló, Dios tuvo misericordia a Abraham. No mandó fuego del cielo, no hubo ahí un Abraham, no Abraham. Permitió que Faraón lo sacara de Egipto. Y no como vino, sino muy rico, con muchos animales. ¿Qué era lo que venía a buscar Abraham? ¿No? Comida, porque empezamos leyendo de que había mucha hambre en esa tierra donde él estaba. Si seguimos leyendo y nos vamos al capítulo 13, dice que Abraham se fue con su esposa, con su familia. Él se va de Egipto, se va con todas sus posesiones. Dice que tenía muchos animales. ¿Y sabe dónde vuelve? Vuelve a un lugar donde él había levantado un altar al Señor. ¿Y sabe qué hizo? Volvió a levantar un altar en ese lugar y volvió a adorar. Eso está en el capítulo 13 de Génesis. ¿Es eso lo que el Señor quiere hoy para nosotros? Que volvamos, que volvamos a ese punto donde tuvimos ese encuentro con el Señor. Que volvamos a ese lugar donde yo me sentí amado, donde yo me sentí perdonado, donde yo pude adorar. ¿Sabe que el Señor es fiel? ¿Lo crees? La historia de Abraham es muy linda y nosotros sabemos y conocemos que él es conocido por ser el padre de la fe. ¿No? Él tuvo fe. Y recién decíamos ¿por qué ponemos Abraham y no Abraham? Si seguimos leyendo en el capítulo 17, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre padre de una multitud de naciones. El Señor cambia el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes. Y más abajo dice, y tu esposa Sara, Saraí, ya no vas a llamarse más Saraí, vas a llamarse Sara. y yo también hago pacto con ella. Yo hoy me llamo Joana, pero el Señor nos pone un nombre como sus hijos y dice, yo hoy Joana, hoy en esta mañana hago pacto con vos. ¿Y te acordás lo que hiciste en Egipto? No lo hagas más porque yo prometo esto para tu vida. El Señor quiere hacer un pacto con nosotros y que podamos ser reconocidos así como lo es Abraham. Que Él cambie, cambie eso, ¿no? Que yo, con lo que yo nací, con esa naturaleza que me hace caer una y otra vez. Y que Él puede reafirmar nuestra fe. porque ¿sabe quién tiene la última palabra? El Señor. Las especulaciones muchas veces nos hacen temer. Job decía que lo que Él suponía le hizo temer. Él temía. Y a veces hay cosas que nos hacen temer. nosotros hace un tiempito atrás con las suposiciones de los médicos teníamos mucho temor porque no era algo que concreto. Entonces no le está hablando a alguien que no pasó por esa situación de miedo acerca de una suposición. Nosotros debemos reafirmarnos en que el que tiene la última palabra es el Señor. Es Él. ¿Por qué yo tengo que temer ante la suposición de un médico? Hace unos días atrás a mi hermana le dijeron a tu hijo lo vamos a operar y suponemos que podría quedar así o así. Un diagnóstico terrible. Un diagnóstico de muerte. Y todos conocemos lo que pasa con Mateo. Y día a día vemos cómo el Señor lo levanta y cómo Él siendo tan chiquitito tiene unas ganas terribles de vivir ante esa situación que suponen los médicos. Porque una criatura no sabe resonar como lo hacemos nosotros que tenemos tan contaminada nuestra mente con dudas. Él vive porque el Creador lo hace vivir. Y sobre eso Él está. Somos nosotros los que muchas veces dudamos no tenemos fe pero hoy el Señor quiere reafirmar nuestra fe y ser como Abraham fuertes en esa fe. hace unos días atrás cuando orábamos con el pastor Él guiaba en oración y decía aún si no tenés fe decíselo al Señor así que si hoy hermano usted no tiene fe dígaselo al Señor no creo no no te creo no te creo porque me dijeron esto no te creo porque el diagnóstico ya está sentenciado no te creo Señor sabe que recién decíamos que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón tenemos que confiar en el Señor y si no lo hacemos saquemos eso de ahí adentro y digámosle Señor yo no te creo pero quiero creerte yo quiero ser como Abraham quiero tener fe el Señor le promete un hijo siendo ellos ancianos y Él cumplió porque el Señor no cumpliría con nosotros Él hace pacto con nosotros necesitamos confiar el título que tiene este mensaje es encaminados hacia la fe vamos a fallar un montón de veces pero siempre así como Abraham volvamos a ese lugar donde podemos adorar donde podemos levantar un altar al Señor siempre volvamos a ese lugar porque es ahí donde Él va a ministrar nuestro corazón es ahí donde Él va a quebrantarnos es ahí donde nosotros nos vamos a enamorar de Él y vamos a querer vivir una vida conforme a la que Él quiere no conforme a nuestras pasiones no conforme a lo que a mí me conviene sino conforme a sus propósitos conforme a lo que Él quiere Él hoy nos dice vos ya no sos más lo que eras antes porque yo hoy hago pacto con vos nosotros estamos dispuestos tenemos así un chiquitito de temor del Señor yo le invito que ahí donde está pueda inclinar su rostro y pueda hacer una oración lo más sincera porque sabe que nada no hay nada que nosotros podamos ocultarle al Señor pero Él necesita que nosotros seamos sinceros porque Él todo lo sabe que hay que yo haga que Él no lo sepa nada si como decía Andrés recién si me voy a lo más alto allí él está si me voy a lo más profundo allí está ¿qué hace la diferencia mi actitud hace la diferencia muchas veces creía estar bien pensé que era suficiente pero me doy cuenta que no que necesito necesito comprometerme con vos hoy me doy cuenta que necesito estar en tus caminos hoy me doy cuenta que necesito creerte hoy Señor me doy cuenta que te necesito ya no más vivirás a medias Señor yo quiero vivir una vida de completa integridad contigo abren nuestros ojos espirituales Señor Espíritu Santo de Dios paseate en este lugar en cada banca Señor extiende tus brazos porque ese es nuestro altar volvemos a ese altar después de fallar una y otra vez recibe Señor nuestra oración nuestra confesión y obra Espíritu Santo obra cambia nombres cambia diagnósticos cancela sentencias de muerte Señor en el nombre de Jesús reafirma nuestra fe queremos ser personas como Abraham con fe tener fe reafirmanos en ti Señor que me enamoré de ti no me pude resistir no me pude resistir como la primera enamorarnos de ti Señor que me enamoré enamorame enamorame más enamorame más enamorame más enamorame más más enamorame más Queremos apasionarnos por ti. Enamorame más, enamorame más, apasioname más. Apasioname más, apasionanos de ti Señor, enamoranos de ti. Enamorame más, enamorame más, queremos apasionarnos por ti. Queremos tener temor de ti Señor, reconocer quien eres. Dios, tú eres nuestro Dios. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, dice el Señor. ¿Qué hay que Él no puede hacer? Él es soberano. Dios Todopoderoso, manifiéstate hoy con poder y gloria, con milagros Señor. Ese milagro que yo estoy esperando papá, lo recibo en el nombre de Jesús. Porque tú eres ese Dios Todopoderoso, Todopoderoso. Enamorame más, enamorame más, enamorame más. Gracias Señor. Yo le invito a que pueda ponerse en pie. Que podamos adorar al Señor y decirle lo profundo de nuestro corazón. Enamóranos más, apasionanos más Señor. Enamorame más, enamorame más, enamorame más. Apasioname más, apasioname más. Apasioname más, apasioname más.